Estamos trabajando, uno de ellos específicamente es vacunatorio para las vacunas que vamos a estar recibiendo para el COVID-19, poniendo a punto el vacunatorio y entre otros ítems también que son importantes como lo que es la habilitación de la nueva área de reanimación que ya está prácticamente a finalizar, el día de hoy están haciendo la instalación de los gases y otros trabajos también en lo que va del contexto de la integración de los hospitales, articulando también trabajos sobre todo en la parte quirúrgica que es el hospital regional de encarnación quien está absorbiendo de los polivalentes, tanto niños y adultos, para poner a punto la situación sobre todo con respecto a los niños que tienen que ser trasladados al hospital pediátrico para ser intervenidos quirúrgicamente en el hospital. Bueno doctora, se cambió el vacunatorio cuando inició la pandemia, se tuvo que cambiar, me estuviste comentando hace ratito que están poniendo a punto, ¿sería en la carpa o en el hospital regional? Es dentro del hospital regional, pero el acceso va a ser por calle Independencia, es prácticamente un área que está, que linda con la facultad de medicina, no necesariamente hay que atravesar todo el hospital para poder llegar directamente de la calle, que van a poder acceder y se está viendo la posibilidad de tener o contar con un espacio físico para que aquellas personas que se vacunen también puedan quedarse en observación, que ese es un requisito también que el programa ampliado de inmunizaciones estaba solicitando a las diferentes regiones, un mínimo de 20 minutos en observación para que el paciente vuelva a su hogar con la tranquilidad o la seguridad que no hizo ningún tipo de reacción anafiláctica como puede provocar a cualquiera de las vacunas. Esta es una vacuna bastante nueva, entonces se van a tomar las precauciones correspondientes. ¿En otros países está dejando algunos efectos o cuál sería el motivo solamente por prevención? Todavía no estamos viendo estudios con respecto a esto, pero sí se conocen algunas reacciones leves como los especialistas, inclusive el propio doctor Sequera ha nombrado, no hay ningún tipo de reacción adversa grave a través de la vacuna, sí se han visto resultados positivos y se han observado disminución o un descenso de la curva importante con respecto a la cantidad de contagios, que es igualmente estamos en un momento donde es difícil aún evaluar por el tiempo que debe transcurrir para hacer o finalizar la etapa de evaluación en la que estamos ahora con las diferentes vacunas. ¿En encarnación cuántas personas serían vacunadas por día, digamos, teniendo en cuenta también el periodo de observación que estuviste comentando? Estábamos justamente evaluando eso el día de ayer. Mínimamente tenemos que tener tres personas que estén dentro del vacunatorio. Cada persona aproximadamente va a poder vacunar entre 8 a 10 personas por hora. Entonces, el vacunatorio estamos evaluando el horario en que va a estar disponible, probablemente de 7 a 18 o de 7 a 17, todavía es una cuestión que estamos evaluando. Así que ese va a ser más o menos el promedio de personas. Además, el retraso, porque tampoco en una hora es por la carga que hay que hacer. Acuérdense que esto está todo contemplado a través de un sistema digitalizado en el cual el paciente viene a través de un agendamiento. No puede ir o acudir el paciente al vacunatorio COVID sin haber sido llamado o sin haber sido citado, porque a través del agendamiento que están realizando ahora el personal de Blanco, que es el que entra en la primera etapa, posteriormente va a ser mayores de 60, se deja un número de telefónico en el cual se va a... o sea, a través del cual se van a recibir un mensaje de texto, una llamada que en tal día, tal horario, deben recurrir al vacunatorio que esta misma persona eligió cuando hizo el agendamiento. Así que también entender eso, cuando se habiliten los vacunatorios y cuando inicie la vacunación, va a ser solamente a través del agendamiento telefónico.